El tema del trigo terminó la inscripción para la devolución de retenciones el día viernes. Tenemos ya en condiciones de devolver, me informaba ayer el titular de la AFIP, 1.200 productores, con lo tanto, ni bien tengamos confirmado ya el listado, se disparará el pago de devolución de las retenciones. Y después habrá que ver el otro grueso de productores que queda, que no está en condiciones, por qué razones no alcanzan los requisitos para poder alcanzar los propósitos de hacer la devolución de trigo en particular.